Bueno pues regresamos con más en esta actividad, el 1 por 0 está quedando a favor del equipo de Cruz Azul y con esta intensidad que tenía Alisson González en la que parecía el Atlas iba a presionar más pero termina siendo Cruz Azul quien tiene un mejor primer tiempo. Sí, sin duda lo que decíamos, rompen quizás con los pronósticos que se esperaban antes del arranque de este partido, ahí veíamos esa tajada de Ana Gaby Paz pero aunque Atlas intentó me parece que el hecho de que las defensas de Cruz Azul hayan estado tan al pendiente nos decía Marlon que el estratega Roberto Pérez les pide marca incluso de 2-1 o 3-1 ha rendido frutos, no ha dejado hacer nada a la delantera de Atlas y sí han aprovechado el tema de los contragolpes. De repente con estas jugadas de larga distancia lo platicamos en el tema del juego aéreo que si bien es cierto al final no termina siendo un error tan directo de Ana Gaby Paz en el juego aéreo pero sí del Atlas en general en cómo les generaron justamente el primer tanto. El disparo de larga distancia como lo ha tenido que buscar primero con Sénica Arce y después este tipo de presiones en las que parece a Lizón un poco desesperada por tener el control del balón. Sí, al final termina por desesperarse por eso es que se involucra en el tema de la recuperación del balón, el hecho de que sienta que no le llegan balones o de que incluso tiene enfrentamientos un poco ásperos con las otras jugadoras, sí comienza a jugar con esta desesperación del adelantero. Bueno, pues ahí justamente en esta jugada una gran presencia en cuanto a la ofensiva se refiere, ya lo decía el buen Marlon, una jugada muy trabajada esperando justamente utilizar de mejor manera.